Él los arrojó al fondo del mar y se olvidó de cada uno de ellos. Buenas noches, Lionheart. ¿Cómo están? Qué felicidad, qué tiempo tan espectacular estamos teniendo esta noche. ¿Sí o no? Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen celular? Muy bien, muy bien. Les voy a dar un dato. Imagínense que el 3 de abril de 1973, Martin Cooper, directivo de Motorola, que es una marca de celulares, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil y generó un impacto a tal nivel que hoy... ¿Cuántos van a tomar apuntes en el celular? Ahí está. Y han pasado 46 años desde esa primera llamada. Ahora, yo también tengo celular. Aquí está mi celular. Mi celular es de segunda mano, sí, un poquito barato, viejito, pero me sirve. Yo ahí tomo mis apuntes, me comunico, hablo, mejor dicho, espectacular. Pero imagínense que un día llegué a mi casa, cansado, muy cansado, así cansado, cansado, llegué así a mi cuarto y fui a sacar mi celular y... Se me cayó. Y ese día en mi casa también se me cayó. Ahora, cuando a uno se le cae el celular, ¿qué es todo lo que uno piensa? Que no se le haya roto la pantalla. ¿Sí o no? Pues imagínense que lo levanté. Se le rompió la pantalla. Mi celular no volvió a ser como era antes. Todo por un error. Imagínense que hay una palabra que dice integridad. Yo creo que todos la han escuchado. Pero yo dije, oh, ¿qué será integridad? ¿Qué definirá San Google integridad? Entonces me metí San Google. ¿Qué significa integridad? Y encontré que algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas. Según esta definición, ¿creen que mi celular es íntegro? Yo tampoco. Mírenlo, 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 mírenlo. No es íntegro. Ya no es como era antes. Pero imagínense que así como mi celular fue hecho lindo, bonito, pulidito, sin rupturas ni nada, Siendo íntegro, nosotros también lo fuimos. Mírenlo que dice Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Soy una creación qué? Amirable. Muy bien. ¿Tú eres una creación qué? Amirable. No, pero díganlo en serio. ¿Soy una creación qué? Amirable. Amirable. Todas tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Pero entonces imagínense que hay una diferencia entre el celular y nosotros. El celular fue hecho. Nosotros fuimos creados. El celular se metieron en una cosa y ¡ay, hagámoslo así, regámoslo, pantalla, celular, celular! Y muy lindo. Pero nosotros fuimos creados. Y no fuimos creados por un cualquiera. Fuimos creados por Dios. Por el Rey de Reyes. Por el que hizo todo lo que vemos. Por el dueño de todo. Nos hizo de tal manera que cada parte, mientras estábamos en la barriga de nuestra mamá, él decía ¡Uy, quiero este pelo loco acá, este remolino, quiero esta nariz, esta forma! Los ojos de este color y este lunar aquí. Así nos hizo Dios. Él nos creó. Y nos creó íntegros. Completos. Con todas nuestras partes intactas. Hechos por Él como Él. Perfectos. Libres. Con libertad de adorar, de saltar. Fuimos creados de una manera que pudiéramos tener una relación cara a cara con Él. Este es el sello y la muestra de mi amor por ti. Tremendo, ¿no? Él nos hizo. Y nos dio forma. Y nos dio propósito. Y nos dio autoridad sobre la tierra. Nos dio autoridad sobre todo lo creado. Entonces íbamos por el mundo cantando, saltando, divirtiéndonos. No te iguales, no te compares y estamos felices. Hasta que un día descubrimos algo prohibido. Hay hielo que nos han hablado pero nos causaba curiosidad. Un cigarrillito. Ahora, ahora. Esto es en jóvenes de Nueva Zelanda. O en Europa, en Europa, en Europa. Un cigarrillito. El trago. Las drogas. Pornografía. O noviazgos. Pues porque rico, rico besarse. Rico. ¿Por qué no? Ahora, ahora. Lo que les digo. Esto es en Europa. Esto es por allá. Lejos. Lejos. ¿Cierto que sí? O bueno, o bueno. No tan allá. Decir mentiras. Engañar. Ver cosas en lo oculto. Cuando me encierro en el cuarto o en el baño. Y nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Viendo. Oyendo. Nadie sabe. Pero lo peor es que lo hacemos una vez. Gustó. Pero no pasó nada grave. Entonces probemos una segunda vez. Ay, gustó otra vez. No pasó nada. Nadie me escurrió. Hagámoslo otra vez. Esto lo dice la Biblia, ¿sabían? Salmo 78 y 17. Sin embargo, ellos seguían pecando aún más contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. O lo que dice Romanos 1.21. Es cierto. Presten atención. Los jóvenes de Europa o de Nueva Zelanda conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es importante. Es impresionante. Es impresionante como después de pecar y ver que nada pasa y seguimos haciéndolo, se empieza a generar una conducta. Y nuestra mente empieza a ser confundida. Y nuestra mente empieza a quedar en oscuridad. Y confusión. Como nosotros empezamos a acostumbrarnos a este pecado. ¡Suscríbete al canal! Quizá no lo notamos. O quizá fue tremendo ver cómo cascaron a este man. Pero ¿saben algo? Esto es lo que pasa en el mundo espiritual cuando yo peco una y otra vez. Esto es lo que pasa cuando yo le doy autoridad a los enemigos, a los demonios, al pecar una y otra vez. Y miren. El sello del amor de Dios y de su creación es destruido. Es roto. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos podemos sentir así. Después de pecar, después de embarrarla y decir y volver a Dios y decirle, no, perdón Dios. Y volver a pecar, no, perdón Dios. Y volver a pecar, uno siente que algo se rompió. Uno siente que nada vuelve a ser igual. Las ganas de venir a la iglesia, de venir al grupo ya es como... Pues sí. Las ganas de orar, de leer la Biblia es como... Pues sí. ¿Y saben qué? Nuestras partes ya no son intactas. Dejamos de ser íntegros. Hay algo que se llama memoria muscular. La memoria muscular es ese recuerdo del cerebro cuando uno ha hecho una acción repetitivamente el cerebro recuerda cómo hacerla. Así que nuestro cerebro quiere y desea a que todo vuelva como era antes. A nuestra relación con Dios como era antes. A nuestra libertad como era antes. Y en ese afán buscamos cómo hacer que todo vuelva como era antes. Entonces decimos, oh, tal vez si voy cada ocho días al grupo se me va a ir esta sensación de culpa. Sí, eso va a ser. Y vamos cada ocho días al grupo. ¿Y qué? Nos seguimos sintiendo culpables. O decimos, oh, quizás si hablo con los que vienen por primeras al grupo pues se me va la sensación de culpa pues porque con buenas acciones pues empato. Pero nos seguimos sintiendo culpables. Ay, si le ayudo a mi papá, a mi mamá. Y empezamos con un montón de acciones tratando de que todo vuelva a ser como era antes. O lo contrario. ¿Ya qué? Ya pequé. Ya se rompió mi relación con Dios. ¿Para qué sigo intentando? Pues yo mejor voy a grupo pero a la salida hago lo que siempre hacía. Me encuentro con mis amigos y pues... Sí, voy a la iglesia pero cuando llegué a mi casa porque ya qué? Ya se rompió mi relación con Dios. Ya qué. Y lo que no nos damos cuenta es que haciendo esto ni nos estamos acercando a Dios sino que nos estamos volviendo cada vez más esclavos y nos estamos alejando cada vez más de Dios. ¡No! ¡No! creemos que suplantar la integridad que Dios nos dio y la relación cara a cara que nos dio con buenas acciones o resignándonos va a poner lo mismo en nuestro cuello y lo que hacemos es cargar una cadena cargar una cadena por el mundo nuestra mirada se cae nos sonreímos nos reímos o lo hacemos pero por dentro sabemos que pues porque saben que yo soy chistoso entonces no puedo dejar de ser chistoso Caín es el típico ejemplo de una relación perfecta con Dios pero en donde el enojo la rabia la frustración generó un corto circuito en la relación con Dios la Biblia nos cuenta que Caín se enojó con Dios y andaba cabizbajo literalmente lo dice la Biblia andaba cabizbajo y lo que vivió Caín más adelante David lo cuenta en un salmo salmo 32 del 3 al 5 mientras no te confesé mi pecado las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol ahora en este punto entra nuestro peor enemigo en este punto esa cadena que reemplazó mi relación con Dios entra y toma un nombre ese enemigo se llama la culpa esa cadena que cargo todo el tiempo esa sensación de pecador de la embarré de Dios no me va a ver igual se llama la culpa pero nosotros no queremos sentirnos así ¿a quién le gusta sentirse culpable? a nadie entonces en ese afán de recuperar la paz la libertad la tranquilidad la relación con Dios y que todo vuelva a ser como antes que se vaya esa culpa comenzamos una carrera comenzamos una carrera hacia una meta nuestra meta que todo vuelva a ser como era antes a nuestra relación con Dios pero es como correr sin avanzar es como darle los puños al aire sentimos que nada pasa hasta que en un punto nos cansamos por completo y llega el momento de tomar una decisión vital te vas a quedar eternamente allí arrodillado rendido o pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú mi Dios me perdonaste pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado podemos estar seguros de que Él es justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad o vas a confesar y volver a Él ¿saben algo? la Biblia nos cuenta una historia que el Señor Jesús contó es la historia de un hijo un hijo que tenía todo en la casa de su padre todo literalmente todo y un día tomó una decisión tomar lo que le pertenecía e irse gastó su dinero por allá en trago en mujeres en desenfreno y un día literalmente comiendo con cerdos reconoció que en su casa con su padre tenía todo y Él quiso volver la Biblia dice que cuando Él volvía a la casa de su padre su padre lo vio a lo lejos y corrió a Él lo abrazó y lo besó pero Él le dijo aléjate de mí no soy digno de ser llamado tu hijo huelo feo eso hace el pecado con nuestra vida cuando el padre cuando nuestro creador se quiera acercar a nosotros decirnos yo te hice yo tengo un plan contigo yo tengo un propósito para ti le decimos no pequé demasiado ya sobrepasé el límite de tu perdón ya la embarré mucho no no soy digno de ser llamado tu hijo ¿cómo me vas a llamar tu hijo? te he pedido perdón y vuelvo a pecar ¿qué hijo hace eso? y nos alejamos de él ¿saben una cosa? este personaje fui yo desde chiquito yo conocí de Dios yo servía en la iglesia pero un día conocí eso prohibido y empecé a tomar alcohol a escondidas de mis papás me escapaba de la casa y fumaba me iba a buscar pelea y cuando volví a la iglesia y quise volver a acercarme a Dios yo sentí que estaba demasiado sucio para Él yo sentí pero ¿para qué me voy a acercar a Él? le debo producir asco ¿para qué me voy a acercar a Él? ay Sergio Tomás este fue el momento en que la culpa te esclavizó y para nada fue chévere ser esclavo de la culpabilidad andaba cabizbajo andaba sin ánimos porque estaba lejos de mi Creador y no entendía qué pasaba pero si tan solo hubieras escuchado su voz si tan solo hubieras sabido que no se trata de ti o de lo que tú hagas o no sino de lo que Él ya hizo por ti si tan solo hubieras dejado que su voz callara la voz de tus enemigos si decides seguir mi camino en mis manos dejar tu destino rendirte sin temor sabrás que yo soy Dios si confías a mí tu dolor y me abres hoy tu corazón te mostraré mi amor seré tu salvador a tu lado estaré a tu lado estaré a tu lado estaré yo mi vida y por fin eres mío hasta el fin te sé tu refugio siempre seré nada nos separará mi amor no callará yo soy el que llena tu corazón ¿por qué estamos hablando de esto? porque yo sé que no somos íntegros porque hemos pecado porque le hemos entregado al pecado parte de nuestra vida y ya no somos intactos y saben que es lo triste del pecado que tiene un precio el precio por haber pecado es la muerte ¿mueres tú o muere Jesús inocente? Cristo nunca pecó pero aún así Dios lo trató como pecador para a través de esta cruz verte a ti como alguien limpio verte a ti como alguien santo quien tú no tuvieras que pagar por ese precio Él vino a tomar tu lugar Él vino a morir por ti Él no vino a hacerte perfecto Él vino a hacerte completo Él no vino a que nunca en la vida te vuelvas a equivocar Él vino a hacerte intacto de nuevo hacerte íntegro de nuevo Él no vino a decirte por mi cruz nunca vas a cometer errores Él vino a decirte donde tú eres débil yo soy fuerte Él vino a hacerte íntegro Él dijo los que necesitan del médico no son los sanos son los enfermos Él vino a buscarte a ti Él vino a morir en la cruz por ti mirándote a ti que no te quiere perdonar que no te va a perdonar porque ya pecaste demasiado tú crees que este sacrificio en la cruz no es lo suficientemente poderoso como para perdonar todos tus pecados tú crees que la sangre ramada no es lo suficientemente poderosa para perdonarte una y otra vez vive una vida que sea digna de esta cruz vive una vida que el sacrificio de la cruz no sea en vano Él murió por ti Él murió por ti sé libre del pecado y de la culpa Él no te juzga Él no piensa en tus pecados todos necesitamos de la cruz de Jesús sus líderes también necesitamos de la cruz de Jesús sus líderes también necesitamos que Él nos haga íntegros y completos porque nadie aquí es perfecto pero somos completos por Él el que nos hizo el que murió por nosotros Él quiere restaurar tu corazón ponte de pie durante mucho tiempo has corrido de la fatiga has corrido de la culpa has corrido de tus pecados durante mucho tiempo han corrido de sus pecados pero hoy toda la temática es Navidad porque no más bien empezamos a correr hacia esa primera Navidad porque no corremos hacia ese pesebre en donde el Hijo de Dios en donde Dios mismo tomó nuestra forma por morir en la cruz porque no más bien deja de correr de la culpa y corremos hacia ese pesebre en donde Dios tomó nuestra forma no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame menos no hay pecado suficiente que agote la sangre que Jesús derramó en la cruz no hay pecado lo suficientemente grande como para que la sangre que Él derramó no lo pueda tapar Él hoy te dice en donde están los que te condenaron en donde están no los veo yo tampoco te condeno pero ve y no peques más ve y se libre de la culpa y del pecado pero no peques más cierra tus ojos y como leíamos en la Biblia el pecado constante nos llena la cabeza de la oscuridad el sentirnos lejos de Dios entenebrece nuestro juicio y nos hace sentir tan lejanos de Dios que es nos quita la oportunidad de acercarnos a nuestro Creador y si tú te has sentido con esa cadena si tú te has sentido con esa culpa constante si tú te has sentido roto por dentro pero con una fachada con una sonrisa por fuera cuando sabes que estás roto por dentro este es el momento para que el perfecto te haga íntegro y completo nuevamente esta es la oportunidad para correr a sus brazos como Padre que es así que quiero que pienses como estás quizás estás comiendo entre cerdos quizás quizás te sientes sucio y oliendo feo quizás literalmente sientes no puedo estar aquí como me voy a acercar a Dios si he pecado si esta mañana pequé si antes de entrar a ese auditorio pequé si mientras me hablaban estuve pecando quiero que te imagines como es hijo pródigo del que habla la Biblia vuelve a su casa y tu Padre te ve a lo lejos y corre a ti corre a abrazarte y besarte a ponerte una nueva ropa y si vas a responder a ese llamado ponte de pie si vas a responder a su abrazo ponte de pie y con tus ojos cerrados derrámate ante Él cuéntale que ha pasado en tu vida Él te está oyendo Él quiere conocer tu corazón cuéntale que ha pasado Dios me aleje de ti Dios no creo en ti yo dejé de creer en ti Dios he pecado tanto me siento tan lejos de ti me siento tan sucio incluso en ese momento siento que no estás oyendo mi oración la clave es que abras tu corazón háblale con tus palabras me aleje de Dios me aleje y rompí mi relación contigo y ya no me importa pecar ya no me importa la sensación de culpabilidad estoy lejos de ti Dios y ahí le vas a decir porque te sientes culpable Dios yo me siento culpable porque porque pequé una y otra vez una y otra vez porque me gusta decir mentiras porque me gusta engañar a mis papás porque me gusta engañar a la gente porque me gusta mentir porque me gusta ver pornografía porque me gusta masturbarme porque me gusta me gusta derogarme Dios me siento culpable porque hice eso único que no debía ser Dios me siento culpable porque ya no soy virgen me siento culpable Dios pero ahora le vamos a pedir perdón vas a pedirle perdón por tu pecado perdón Dios perdóname por pecar ni sé cómo hacer esto pero te pido perdón por pecar y pecar por alejarme de ti por ignorar tus palabras por ignorar la Biblia por ignorar lo que me dicen por ignorar lo que sé que debería ser te pido perdón te pido perdón por mentir por engañar por escaparme te pido perdón Dios perdóname Dios y ahí en los brazos de Dios abrázate a Dios lo único que vas a hacer es sentir su abrazo no vas a decir nada no vas a prestar atención a nada el Señor Jesús no solo vino hace muchos años a morir en la cruz Él está hoy aquí Él está hoy aquí y quiere decirte estoy contigo y Él te va a abrazar vas a sentir su abrazo vas a sentir ese abrazo de un padre de un padre que no te juzga un padre que no mira tu error un padre que te hace completo te abraza y te pega a su pecho escucha su corazón siente siente su abrazo caliente y ahí en sus brazos le vas a decir lo que siente tu corazón Dios no sé cómo verte como padre no me siento digno de que seas mi padre ni siquiera siento que me quieras abrazar a mí y Él te dice yo soy tu padre yo te hice yo te creé yo estoy contigo yo no te condeno yo estoy a tu lado pero ahora llegó el momento de pelear contra nuestro enemigo llegó el momento de quitarle el derecho que el enemigo ha tenido sobre nosotros sobre nuestra cabeza sobre nuestras ideas sobre nuestros sentimientos entonces ahí vas a decir con toda la autoridad que Dios te ha dado vas a decir en el nombre de Jesús yo rompo sobre mi vida la culpa la condenación lo que me aleja de Dios lo que no me deja tener una relación con Él yo rompo en el nombre de Jesús la autoridad que tienen los demonios sobre mi vida la autoridad y la influencia que han tenido sobre mi vida por mi pecado yo rompo la culpa y la saco de mi vida en el nombre de Jesús y quiero que vean como esas cadenas que los ataban se empiezan a caer quítenselas en su imaginación se las quitan y las van a romper en el nombre de Jesús yo rompo esas cadenas en el nombre de Jesús quito y le quito la autoridad que la culpa ha tenido sobre mi vida en el nombre de Jesús y yo levanto mis manos en libertad hoy yo levanto mis manos a mi Padre al que me creó el que me mira a los ojos el que no me juzga el que no me condena yo hoy le quito en el nombre de Jesús el derecho a la culpa no tienes autoridad culpa se la van a imaginar ahí la van a mirar a los ojos y le van a decir culpa no vives más en mi condenación no te interpones más entre mi relación con mi Padre no te interpones más yo soy libre de la culpa y se van a quitar esa cadena de cuello y ahora vamos a declarar lo que Él dice de nosotros ahí van a decir yo sé y declaro que soy hijo de Dios soy santo soy perdonado soy una nueva criatura todo lo que hice en el pasado ya no es yo soy nuevo Dios me perdonó el sacrificio de Jesús en la cruz fue por mí yo soy libre libre de la culpa libre de la condenación y tengo una entrada directa a los brazos de mi Padre yo soy hijo de Dios y soy perdonado gracias Dios gracias porque tú me haces libre y ahí con tus ojos cerrados vas a ver como quizá te sientes con ropa sucia te sientes oliendo a feo pero vas a ver esa cruz vas a ver esa sangre derramada en la cruz y esa sangre empieza a caer sobre ti ese sacrificio te empieza a limpiar la cruz te refleja y todo lo sucio todo lo feo se empieza a caer mira como empiezas a ser nuevo como tu ropa empieza a cambiar como tu ropa es nueva como tu olor es diferente mira como eres alguien nuevo ahí vas a darle gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz gracias Dios por morir por mi gracias porque el pecado tiene un precio y tu lo tomaste gracias porque me haces libre gracias porque solo tu podrías haber hecho tal sacrificio gracias porque tu me haces nuevo gracias porque nadie podría ser como tu hoy haz que mi corazón vuelva a ti que mi corazón se conecte contigo otra vez quiero volver a ser intacto completo completo Gracias por ver el video.